Imputados por un fiscal por delitos que no solo tienen que ver con los comúnmente utilizados en lo que se denomina hace muchos años criminalización de la protesta, lesiones, daños y demás, sino que han sido imputados un delito bastante grave, que es la coacción agravada. Y es grave porque la pena mínima que tiene este delito, de algún modo según cierta doctrina procesal o jurisprudencia, no admite la escarcelación. Un delito insertado en el Código Penal en la época de Honganía, y pensado para esto, al igual que en su momento el corte de ruta, son delitos cuya finalidad obvia es encauzar, imputar, incluso se da el caso condenar, a luchadores sociales, a manifestaciones populares. Lo más grave de la situación en este caso concreto de la detención de Rodolfo Aguiar y de Aldo Capretti, es que habla de una intención no ya de tener simplemente abiertos procesos contra dirigentes sociales, sino de tenerlos detenidos. La imputación de coacción agravada, para que recordemos un caso parecido por el tipo de delito imputado, puede ser el de Emilio Ali, que estuvo más de un año detenido en el año 2001-2002, imputado por coacción agravada. Indudablemente, si uno contrasta los hechos, las declaraciones políticas, el clima que se genera alrededor de las acusaciones, el dato diferenciador y preocupante es que hay una intencionalidad muy clara de dejar detenido a Rodolfo Aguiar y a otros dirigentes de ATE, de algún modo para sacarlos del juego, ¿no? Para demostrar lo que se hace con la verdadera oposición sindical o política. Lo que hay es una escalada de la criminalización. Ante cada hecho puntual, ante cada manifestación, ante cada movilización, lo que hay, además de la iniciación de una causa penal, es detenciones, es prisión preventiva, digamos. Es algo mucho mayor a lo que estamos acostumbrados en tiempos recientes. Por eso, además, es que amerita denunciar internacionalmente la intensificación de la criminalización de la protesta, ¿no? Esto de denunciar ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante la Organización Internacional del Trabajo, que hay, evidentemente, una política represiva frente al conflicto social. Gracias por ver el video.